Aide Gómez, responsable de Control Canino en Salud Comunitaria, nos comenta sobre el conocimiento de los reportes de agresiones y jauría de perros en el municipio de Atlixco y sobre la problemática que para ellos presenta levantar a los perros de la calle. Por otro lado, menciona cuáles son las colonias que presentan focos rojos y las acciones que se están tomando para concientizar a la gente sobre la responsabilidad que tiene al adquirir un animalito. En el mes de octubre, si no me equivoco, nos hicieron el reporte de Omex, en donde nos reportaban que había más de 10 perros. Entonces se hizo la captura de algunos de esos perros. No fue de toda la manadita, porque eran muchos, pero sí se desintegró. El otro reporte que tuvimos de un ataque de perros fue en San Alfonso, que un perro se había atacado creo que a una niña y que se había tratado de comer un marranito. Fuimos, hablamos con la inspectora también y pues ella nos desmintió esta situación, nos dijo que nunca se atacó a ninguna niña y que tampoco se mató a un marranito. La única que nosotros tenemos pendiente es la de, si no me equivoco, la colonia de insurgentes, pero no hemos podido realmente ir porque estamos haciendo una calendarización. Ok. ¿Qué tan difícil para ustedes, aparte de, bueno, inclusive de que haya un reporte o no, ir por los animalitos, así como dicen, levantarlos, recogerlos? ¿Qué tan difícil es para ustedes? Bueno, es complicado porque sí tenemos un problema de cantidad de perros en las calles, son muchísimos. Hay colonias con focos rojos, ¿no? San Alfonso, Altavista, lo que es la parte de Infonavit, que son colonias que de antemano ya tenemos detectadas con gran cantidad de perros callejeros. El problema que tenemos es la falta de responsabilidad de los dueños. O sea, todos esos perros en un momento tuvieron dueño, ¿sale? Y yo creo que sí es obligación del gobierno atender esta problemática, pero también es obligación de las personas que adquieren los animalitos. Y lamentablemente la falta de educación, de tenencia responsable de mascotas, nos está llevando a esta problemática. Y es lo que nosotros estamos haciendo en esta área. A través de los inspectores, ya se les dio una plática a todos los inspectores sobre empezar a concientizar a sus vecinos y que ellos vinieran y nos entregaran un oficio en donde solicitaran esa capacitación. Está este reglamento en donde nos especifica claramente cuáles son las responsabilidades de las personas que tienen una mascota. Y también las sanciones y multas a las que esas personas se hacen acreedoras y no cumplen con este reglamento. Por último, Aide Gómez comenta que la mayoría de los reportes más que de agresiones son de maltrato animal e invita a la ciudadanía a realizar sus denuncias por medio de un escrito para especificar bien las calles y poderle dar un buen seguimiento a dichos reportes. Y reitera sobre la responsabilidad de adoptar un animalito. Generalmente todas las llamadas que nosotros tenemos aquí en salud comunitaria son por maltrato animal, más que por agresiones. Todos los reportes se están pidiendo por escrito porque nosotros tenemos que tener un sustento de dónde están estos animales. Generalmente la gente está acostumbrada a hacer sus denuncias anónimas. Hablan y... Hay cinco perros aquí enfrente de mi casa. Vamos y no hay perros. Nosotros necesitamos como ciertas exactitudes en algunos datos. Lo que sí te puedo comentar es que todas las denuncias que se han hecho desde lo que es agosto a diciembre, todas se cubrieron. Sí tenemos todos los datos. Yo hice las inspecciones personalmente con nuestro veterinario porque él es el más capacitado para revisar a los animales tanto en su comportamiento como la parte de maltrato. Entonces se han atendido todas las que nos hicieron por escrito. Las oficinas de salud comunitaria están lo que son las instalaciones del ex hospital de San Juan de Dios y el teléfono 52380. Ok. Ok.